Me sabré y me tienes a mí, al lado tendré que seguir Yo sé que te vas a ir, tú no me necesitas volar Si yo antes de ti, quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte sin amarte Quiero nada, juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte sin amarte Quiero nada, juro, nada más puedo amarte Tanto te vas a ir, tú no me necesitas volar Quiero nada, juro, nada más que tocarte Tanto te vas a ir, tú no me necesitas volar Tu piel con olor a ti, el nido hace fin y jamás Si soy tu capricho al fin, permíteme descansar Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte Sin amarte quiero, nada juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte Sin amarte quiero, nada juro, nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte quiero, nada juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte Sin amarte quiero, nada juro, nada más puedo amarte Sin amarte quiero, nada más que tocarte Sin amarte quiero, nada más que tocarte